Hola que tal amigos de este tu canal te traemos información sobre una tarjeta de crédito. Una tarjeta de crédito con aprobación total. Esa es la nueva propuesta de NOW, el neobanco de Invex, que presenta su nueva oferta, diseñada para aquellos usuarios a los que los bancos tradicionales les rechazan su solicitud. En un comunicado, la compañía indica que es el primer neobanco en ofrecer una tarjeta de crédito de este tipo, a partir de una evaluación del perfil crediticio de cada cliente, pero que tiene un par de detalles importantes a considerar, como un depósito inicial y una etapa de evaluación de los usuarios. Características de su tarjeta. La tarjeta de crédito NOW con aprobación total recibe autorización de forma instantánea y permite a los usuarios definir su línea de crédito deseada, ayudándoles a crear historial bancario o repararlo en caso de algún inconveniente en el pasado. Entre los beneficios de esta tarjeta está el que se solicita de forma 100% digital y gratuita desde la app NOW, con aprobación en segundos para todos los clientes. No tiene un cargo por anualidad ni costos escondidos, y la tarjeta física se envía al cliente el mismo día. El plástico de NOW cuenta con una línea de crédito que puede ser de hasta 150,000 pesos, con hasta 48 días de financiamiento, la posibilidad de retirar el 20% de la línea de crédito en cajeros automáticos, acceso a meses sin intereses y promociones en comercios como Mercado Libre, Uber, Cinépolis y más, al ser una tarjeta en alianza con Mastercard. Los argumentos de NOW. En su portal de internet, NOW indica claramente que otorga tarjetas de crédito, sí o sí, lo que funciona como un nuevo punto de entrada para que los usuarios accedan a créditos. El Neobanco apunta a que en la gran mayoría de los procesos de solicitud hay retos a superar, como problemas con buro de crédito, ingresos insuficientes, falta de historial crediticio o documentación insuficiente. Acceso tarjeta de crédito. También menciona que hay un problema claro, solamente el 34% de la población que solicita una tarjeta recibe aprobación, y muchos de los clientes abandonan el crédito formal por falta de necesidad, el deseo de evitar más deudas o la experiencia negativa al tener tasas de interés elevadas. Así funciona su tarjeta garantizada. Aquí es donde entra la tarjeta de crédito garantizada de NOW como una alternativa más para mejorar el historial crediticio, aunque con una gran diferencia. En principio, funciona como un plástico tradicional, pero requiere un depósito inicial, llamado garantía, que respalda la línea de crédito del usuario. Esta garantía determina el límite de crédito y sirve como medida de seguridad para el emisor. NOW recomienda usarla, con responsabilidad, pagar el saldo a tiempo para fortalecer el historial y demostrar la confiabilidad financiera. Después de entre 6 y 12 meses, en caso de tener un historial positivo, dice NOW, el usuario se puede, graduar, y obtener una tarjeta de crédito tradicional, con lo que se recupera el depósito inicial, con lo que consigue una tarjeta sin garantía. Si te gustó el contenido, dale like al vídeo, suscríbete al canal, hagamos más grande esta comunidad nos vemos en un próximo vídeo.